Personal perteneciente a la seccional de investigación criminal ubicados en la ciudad de Valledupar adelantaron en las últimas horas la captura de un ciudadano de 55 años de edad, el cual es requerido por un delito relacionado con menores de edad. El caso se adelanta mediante la implementación de diferentes estrategias encaminadas a la lucha frontal contra este tipo de hechos con los niños, niñas y adolescentes, en coordinación con la Fiscalía 25 local del Centro de Atención Integral a Víctimas de Abuso Sexual. Luego de aportes entregados por fuentes humanas y manejo de testimonios, es ubicado en la carrera 48, número 405, en la vía pública del barrio La Nevada de esta ciudad, el señor Antonio Rafael de Armas Pacheco, a quien se le solicitan antecedentes judiciales, figurando en su contra una detención por el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años. Dentro de las labores adelantadas, esta persona es indiciada como el posible autor del hecho ocurrido el pasado 8 de mayo de 2016, donde un menor fue objeto de abuso sexual presuntamente por su abuelo materno. Ante esta situación se le hacen saber sus derechos como detenido y posteriormente es dejado a disposición de la Fiscalía 25 local Caivas de Valledupar, donde deberá responder como presunto responsable del hecho anteriormente señalado. Nueva Clínica de Santo Tomás, brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia. Aquí nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias. Comprometidos en entregar seguridad, confianza y tranquilidad, urgencias 24 horas, contamos con unidades de cuidados intensivos, salas de cirugía, salas de parto, hospitalización, consulta externa, carrera 10 número 13 C109, Valledupar, Cesar, 316-808-7016. ¡Gracias!